de Guaura, Departamento de Lima para llevarles este primer partido de la jornada número tres, se van a enfrentar la gente de José de San Martín, equipo que hoy vestirá de negro, por supuesto, que está todavía terminando de de recibir las alentas, hacer la oración, por supuesto, en el lado derecho del campo y la gente de Sport Guadalupe, el cuadro que está en este momento por aquí con la camiseta amarilla azul y medias blancas. Mi nombrecita La Vernaza, encargado del relato de este compromiso, pactado para las siete y cuarenta de la mañana, algunos minutos de retraso, pero ya estamos por aquí para poder llevarles todos los pormenores de este compromiso que abrirá la jornada número tres, una jornada extensa, por supuesto, que tendrá hoy el Leodoro Medina García, aquí en el distrito de Végeta, provincia de Guaura, Departamento de Lima, en instantes, estaremos también con los comentarios de Yisbel, y en la cámara hoy, del buen yo, Rodan, por supuesto que equivocó la hora y estuvo muy temprano por aquí, pero eso es lo de menos, ¿ah? Muchas gracias a toda la gente que viene ya respaldando el trabajo de desde la cancha, la pasión hecha de emoción, por favor, deja tu me gusta, comparte la transmisión para ser una comunidad mucho, pero mucho más grande, esperando ya la salida de ambas escuadras, por aquí, en el, al terreno de juego, al grabado natural, del terreno de juego por aquí, del, del, el Leodoro Medina García de Végeta, por supuesto, número uno para Vergara, número nueve para Medina, número tres para Pinazo, con la trece, Morales, número dieciocho para Briseño, Cazaquilla, número diecisiete para Medina, bueno, Gilber Medina, porque el otro Medina es Ariel, con la quince, estará Andrés Cuchara Gazon con la número dos, el número seis es para Ronaldo, el chamo tipeal, número doce para Parías, con la diecinueve Muñoz, entonces, es el once que manda al terreno de juego la gente de José de San Martín, vamos a corroborar la información rápida, adelante, por favor, para tener la alineación también del equipo de Sport Guadalupe, aunque tenemos una por aquí, porque hace un par de semanas estuvimos visitando el Leodoro Medina García de Végeta, llevándoles casi, casi todos los cuatro partidos de seis, pero vamos a confirmar en breve, si tenemos por aquí ya la alineación del equipo amarillo, que en aquel entonces tenía Gárate en el arco, estaba Gómez, León, Pérez, Carpena, también estaba Toledo, Núñez, Canales, Arredondo, Flores y Ramírez, vamos a ver de confirmar en breve, por supuesto, para llevarles todos los pormenores, la gente de José de San Martín de Végeta ya se encuentra en el terreno de juego, en este momento saludan al capitán, bueno, el árbitro de compromiso saluda al capitán, que es Andrés, el especialista o cuchara la son, como usted llamarlo, le gusta que lo llamen de ambas maneras, de ambas formas, está también por aquí el portero Vergara, cerca él también está Ronaldo, el chamo tipián, y de esta manera el árbitro viene por aquí recogiendo, recopilando los carnets para dejar todo en orden para lo que será el arranque de este compromiso, por su parte, el equipo de Guadalupe, por Guadalupe va con gana en el arco, número uno, dieciséis para Redondo, número dos para Toledo, número dieciocho para Hilario, Cazaquilla número nueve para Flores, número cuatro para Canales con la siete Ramírez, número diez para Carpeña, dice por aquí, número trece para Núñez, con la once Salazar, y el número catorce será León, entonces, con los apellidos nada más, no me disgusto en absoluto, y es verdad, para dejar todo en orden para lo que será el arranque de este compromiso, por favor, le pido a la gente que está sintonizando el trabajo desde la cancha, que pueda compartir la transmisión desde la cancha radio, llegó a Vegetta, para llevarte los dos primeros partidos por aquí de la liga distrital de Vegetta, por supuesto, y luego vamos a ver qué hacemos por la provincia de Guaura, estamos sueltos en plaza, le cuento a Jordan, para llevarles lo mejor a la gente que por aquí sintoniza el trabajo de desde la cancha, los árbitros hacen el llamado por aquí para la gente de Sport Guadalupe, que de a poco se viene acercando sobre el círculo central, y va quedando todo listo para el arranque del compromiso, agradeciendo a Hotbeck, amigos deportistas, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, prendas y medias deportivas, cien por ciento o algo, Don Hotbeck, que es el placer de hacer deporte, y el saludo, agradecimiento, por supuesto, para Pacífico FC, que te invita a la convocatoria para formar parte de sus divisiones menores, comunícate al 912 47 37 37 Pacífico FC, está de vuelta, ya la gente de José de San Martín se encuentra en el terreno de juego, para lo que será, ah, de acuerdo, el arranque de este, de este compromiso, somos desde la cancha, la pasión, esta emoción, ah, de acuerdo, correcto, sin problema, ya está todo ok por aquí, pierda cuidado, ah, vamos dejando todo en orden, todo listo por aquí, para lo que será, el arranque de este compromiso, el juez de la contienda, mira el cronómetro, termina de ultimar detalles, de revisar la planilla del equipo de Sport Guadalupe, guarda maestro, hay que conservarlos, por favor, están escasos en estos momentos, ah, hay, es cierto, la gente de José de San Martín ubicada sobre el sector derecho, el equipo, el equipo de Sport Guadalupe por el lado izquierdo, ah, todo en orden para lo que será, el arranque de la contienda, se acerca por aquí Andrés Lazón, que es el capitán de José de San Martín, es el número 16 también, que es César Arredondo, el capitán, los 11 nada más, por favor, ya después vamos con con lo demás, va quedando todo listo para el arranque de la contienda, hoy desde la cancha estará también, por supuesto, presente en la liga distrital de fútbol de Barranco, en Lima, porque Olímpico Perú tiene una cita en la jornada de hoy domingo, recuerden que se juega en el círculo militar de Chorrillos, ayer estuvimos presentes también con el partido de cultural 13 de enero, en San Juan de Miraflores, estuvo más temprano también desde la cancha con la liga nacional de futsal down, en la Videna, en el distrito de San Luis, en Lima, y con todos los partidos también de la liga distrital de fútbol de San Martín de Porres, ayer con tres, hoy con cinco partidos más, y de esta manera desde la cancha trata de desplegar el equipo, por supuesto, humano y técnico, para lo que será esta jornada que empieza muy temprano, son las siete con cincuenta de la mañana, sí, pero tuvimos que que levantarnos muy temprano para venir desde Lima, por supuesto, haciendo el esfuerzo, el despliegue, y ahora sí, cuando quiera, profe, estamos listos, ¿sá? El árbitro de la contienda, mira el cronómetro, y pita el arranque de los primeros cuarenta y cinco minutos, ya juegan José de San Martín, y es por Guadalupe la pareja, por izquierda el equipo amarillo, no era bueno el control de la pelota, y saque de manos para la gente de José de San Martín, la pelota sobre la mitad de la cancha, la maneja ahora el número diecinueve, ahora que es Muñoz, balón por derecha de Glenn, el servicio hacia el fondo para buscar a Lazón, Lazón que manda la pelota ahora con Pinazo, Pinazo que toca para Muñoz, la maneja en la mitad de la cancha, ahora José de San Martín, balón por izquierda, el que trepa por aquí, ahora es Morales, Morales que apertura por izquierda, balón pegado a la banda, ahora con Briseño, Briseño que hace el aguante, retrocede la pelota para buscar por aquí, al número quince, ahora que es Ariel Medina, uno de los Medina que hay dentro del campo, la maneja ahora Muñoz, este Lazón pegue, el Lazón, el disparo de larga distancia, la pelota queda picando, intenta ahora en el área, puede venir el disparo, el repliegue, ahora el disparo, el remate, era de Muñoz, revienta la gente ahora de Sport Guadalupe, la pelota en la mitad de la cancha, la maneja ahora Pinazo, el balón es por derecha con Lazón, ahora en el círculo central, avanza por aquí la gente de José de San Martín, balón en espacio, recupera el cuadro negro, la maneja ahora Glenn Muñoz, toca para Lazón, Lazón que manda la pelota por izquierda con Pinazo, intenta cruzar la mitad de la cancha en los primeros minutos por aquí, casi dos minutos ya de la parte inicial, balón en el espacio, quería llegar a esa pelota finalmente, el jugador Briseño continúa el fútbol, la pelota ahora con Morales, intentaba por aquí Morales, la pelota se pierde fuera del campo, habrá saque de mano para José de San Martín, la maneja ahora Ariel Medina, Medina que toca para Muñoz, este es Andrés Lazón en la mitad de la cancha, conduce ahora José de San Martín, balón en el espacio, quiere por aquí Glenn Muñoz, el servicio es por izquierda, la maneja ahora Pinazo, va a Pinazo, levanta la pelota, cuidado, balón al área, buscando, atipiando, era bueno el servicio al balón, se pierde fuera del campo, habrá saque de meta que corresponde a la gente de Sport Guadalupe, Jebel Ramos, cómo te va, muy buenos días, bienvenida a este partido por ahora cero a cero, minuto dos de la primera parte aquí en Vegeta. ¿Qué tal, cómo está Cítalo? Buenos días y buenos días igual a toda la gente de la provincia de Guaura, porque hoy tenemos pues un recorrido, digamos así, quizás pequeño, pero muy significante, porque vamos a estar desde el norte chico llevándole una transmisión de algunos encuentros deportivos, tanto en la liga de Vegeta, como también en otras que ya vamos a ir anunciando en lo que va de la mañana. Sigue el transcurso del partido, Ítalo, y luego venimos con la información. Perfecto, muchas gracias, cuidado, porque se viene José de San Martín, la pelota al espacio, hay falta, es lo que marca el árbitro de la zona de oriente, y habrá tiro libre en salida, pares por Guadalupe, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, cien por ciento algodón, Jotbe, que es el placer de hacer deporte, me parece que se viene el número quince, pero es para completar, dos, cuatro, seis, ocho, diez, efectivamente, es para completar la oncena del equipo amarillo, vamos a ver de confirmar de quién se trata, en breve, el número quince, excelente, Jordan, por aquí entra un amigo, y es, mire, muy cerca del área, se quedó ahí, echado, tranquilo. Pelota larga, balón para buscar por aquí al número nueve, que tiene flores, aguanta Diego, sigue flores, recupera la gente de José de San Martín, la maneja Glenn Muñoz, este es Pinazo, continúa Pinazo, balón por izquierda, trepa ahora Morales, este Jaime Morales, balón al espacio, quería por aquí, finalmente Briseño, no era bueno el control, habrá saque de manos por espor Guadalupe. Sí, bueno, desde acá podemos ver que es el chor, la camiseta número quince, quien ingresa, pero el polo es la camiseta número tres, me parece. Quince también. Quince también. Sí, sí, sí. Perfecto, entonces estamos hablando del jugador Francesco Díaz, quien va a ingresar en poco al campo de juego, Ítalo. Ajá, Francesco Díaz, va a completar finalmente diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez, bueno, vamos, vamos a corroborar en breve, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, sí, porque. Sí, porque está en la mesa, conversando. Está jugando con diez hombres. Ah, perfecto, entonces ingresa al campo de juego. Ajá. Para poder ingresar en breve para completar la escuadra del espor Guadalupe. Ajá, excelente, cuidado, porque se viene espor Guadalupe, la pelota al espacio para buscar a Flor Espinazo, con golpe de cabeza, el rebote que le queda por aquí espor Guadalupe, puede venir el disparo de larga distancia, le pegaba por aquí. La gente del equipo amarillo habrá, finalmente saque de meta, que corresponde a José de San Martín, Pacífico FC, te invita a la convocatoria para formar parte de sus divisiones menores, comunícate al nueve, doce, cuarenta y siete, treinta y siete, treinta y siete, Pacífico FC. Está, de vuelta, ahí está el engreído, ¿Ah? Tratan de sacarlo para que no lo dañen, está en toda la edad de querer jugar, hacerlo. No, por favor, tranquilo, señora, despacio, por favor. Ahora sí, habrá. Perfecto, Ítalo, ingresó entonces la camiseta número quince, Francesco Díaz, ingresa para completar la escuadra del espor Guadalupe. Ajá, de acuerdo, excelente, muchas gracias. A la cancha, entonces, cazaquilla número quince, Díaz, Francesco. La pelota por izquierda la maneja el número quince, que es Medina, Ariel Medina. Toca para Muñoz, este es Tipián, la maneja el chamo Ronaldo, Tipián, balón hacia atrás para buscar ahora la zona. Va Cuchara, el balón ahora es con Tipián, el toquecito por derecha es para encontrar por aquí el número nueve, finalmente que era Cristian Medina. Aguanta la pelota Tipián, Tipián que manda el balón por izquierda, el servicio largo, ahora es con quien avanza ahora Morales, Morales que tira a la diagonal, hace la pausa, retrocede para Muñoz, la maneja Glenn, este es Tipián, va Tipián, juega de pierna derecha, el balón que le va a quedar ahora a Muñoz, la maneja Tipián, la apertura ahora es con Morales, va a venir el servicio, balón al área, defiende por Guadalupe, el balón que le queda a Muñoz, continúa Glenn, la maneja ahora en el tercer cuarto de campo la gente de José de San Martín, va Morales, toca para Briseño, Briseño que retrocede el esférico, para buscar a Ariel Medina, toca para Muñoz, la maneja Glenn, va a mandar el balón al espacio y está el primero, querida por aquí, llegar a esa pelota José de San Martín, habrá saque de meta, pares por Guadalupe. No llega finalmente Cristian Medina, ¿no? Una pelota que va un poquito, un paso más que él, pero finalmente una jugada de mucho peligro. Creo que es un equipo, este San Martín, que se conoce bastante bien, pues no tiene algunos jugadores de experiencia, que han podido distribuir pues el balón hasta el momento de manera no perfecta, pero sí muy bien que ha podido generar algún peligro en la, en el arco del Sport Guadalupe hasta el momento. Ajá, de acuerdo, y es muchas gracias por ahora siete minutos, primera parte cero a cero aquí en Vigeta, en el Eleodoro Medina García, cuidado, balón hacia adelante, quiere Farías, intenta Lloao, pone fuerza, abajo la marca de la gente de Sport Guadalupe, este es Ronaldo Tipián, el chamo, toca para Muñoz, balón largo por derecha, intenta ahora José de San Martín, este que la maneja ahora es Medina, va Cristian, intenta sacar el disparo, pero la marca del equipo amarillo que recupere esa pelota, la maneja en salida por aquí el número dieciocho que era Hilario, balón hacia atrás, cuidado, no es bueno el servicio, recupera Briseño, ay, quería por aquí Briseño, esa pelota no se ha ido, continúa el fútbol, ahora sí, el balón se pierde fuera del campo, ya habrá saque de manos para la gente de José de San Martín, la maneja ahora Ariel Medina, toca para Muñoz, Muñoz que juega para Tipián, avanza Ronaldo, lo apertura por izquierda y trepa Morales, traza la diagonal, levanta la pelota, cuidado, viene el centro, quería Farías, el golpe de cabeza, casi casi en contra, habrá tirado de esquina, córner, que favorece a José de San Martín, Yesbel. Se acerca Farías sutilmente al arco, es un hombre que conoce pues muy bien también, o perfectamente bien esta área, ¿no? Ha hecho muchos goles en temporadas anteriores, y bueno, tiene compañeros con el cual se está desplazando muy bien, ¿no? En el campo de juego. De acuerdo, nos está preguntando por Giancarlo, el cabezón Bustamante, vamos a ver si está en la planilla, en la banca de suplentes, para ver de corroborar y brindar la información, por supuesto, hay tira de esquina para la gente de José de San Martín. Balón parado, cuidado, la jugaron en corto, intenta ahora Ariel Medina, la pelota con Briseño, ojo, que pierde la pelota Briseño, y atención, porque se viene por Guadalupe, paró el espacio para Flores, la marca en el fondo, en el conjunto negro, qué buena, intenta ahora Flores, mete un túnel, sigue Flores, vamos Flores, pégale, ven el disparo de larga distancia, ay, 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 Flores, eres atrevido, Flores, ¿ah? Metió un túnel completamente solo, Flores contra el mundo, habrá saque de meta para José de San Martín. Gian Bustamante, es el jugador por el cual me preguntaba, sí, hace un momento sí se encuentra, así que en cualquier momento, probablemente cuando ya lo indique el técnico, ingresará para poder reforzar este equipo del San Martín, pero sí se encuentra entre los suplentes. Ajá, excelente, el saludo entonces para Jefferson, preguntaba, Giancarlo está en la banca, por Giancarlo Bustamante, el cabezón, el ex nueva generación de Barranca en la última etapa departamental de Lima, si está en la banca, Henry pone en la San Martín que jugó la departamental el año pasado, sí, amigo Henry, ¿cómo estás? Buen día, saludos hermano, ahorita lo estás en todas, pone Jesús Roncal, es cierto, Henry Ruiz pone felicitaciones, cuidado, balón al espacio, ataca José de San Martín, el balón se pierde fuera del campo, continuamos entonces con los saludos de la gente, Henry Ruiz nos pone felicitaciones, excelente transmisión, saludos a toda la producción por el trabajo de madrugada, gracias mi amigo. Aparecen más comentarios, el saludo para Selena Arroyo que dice, desde Guaral, sigue la transmisión, por aquí buenos días señores desde la cancha, consulto, quiero un delantero para la liga de puntos suspensivos, bueno, vamos San Martín a dejarlo todo en la cancha, lo lograremos, dice por aquí Selena, gracias a toda la gente que está respaldando nuestro trabajo, le pido que por favor compartan la transmisión, en la parte de abajo, y aparece el botón que dice compartir, y está la flechita también, toca ahí por favor y comparte, ayúdanos a hacer una comunidad, mucho pero mucho más grande, 10 minutos de la primera parte, por ahora 0 para José de San Martín, 0 pares por Guadalupe, balón en la mitad de la cancha, la maneja ahora Muñoz, servicio por derecha, y trepa ahora el equipo negro, va José de San Martín, este es Tipián, Tipián que retrocede la pelota, quería por aquí finalmente, ahora Gilber Medina, pone fuerza abajo, es por Guadalupe, y falta, sí señor, repetición en pantalla, habrá tiro libre de Pacífico FC, que corresponde a José de San Martín, y ya llegó, y ya está aquí a nuestro lado, quizás se quedó un poquito dormido, se le pegaron las sábanas a la barra, pero ya está aquí, ya está aquí alentándose equipo, la barra de San Martín, como siempre, y como todas las jornadas futbolísticas, para el equipo amarillo, está aquí en el estadio de Vegueta. Oh, oh, si no se le pegó la sábana, se quedaron en el en el tono que estaba por aquí, ¿no? Una fiesta muy cerca al estadio. Habrá. Vegueta nos ha recibido con muchas fiestas, obvio. Sí, 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 habrá. Habrá tiro libre para el equipo negro. Frente a la pelota aparece Glenn Muñoz en el área, está la zona, va a venir el servicio, cuidado, balón al área, el portero, el portero por aquí que se queda con esa pelota, habrá salida desde el fondo para el Sport Guadalupe y es. Jorge Pinazo se acerca muy sutilmente al área de peligro y no llega, le agarra muy cómodamente este balón el arquero del Sport Guadalupe, Luis Loarte, y bueno, a Lula. Gárate. Quizás. Ese momento bastante incómodo para el equipo amarillo de Guadalupe. Ajá, Gárate. Pudo haberse convertido en el primero. Gárate es el portero del Sport Guadalupe, ¿ah? Habrá saque de manos para José de San Martín o para Guadalupe? Bueno, finalmente es para el equipo amarillo caminando sobre el minuto doce ya de la parte inicial por ahora, cero para José de San Martín, cero para Sport Guadalupe. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Moverá esa pelota el equipo amarillo balón al espacio. Intenta por aquí el número dieciocho, que es Hilario. Continúa Hilario la marca, finalmente la de Morales. Y el chiquitín continúa por aquí. Hay saque de manos para Sport Guadalupe. En casi trece minutos ya de la parte inicial. Moverá esa pelota el cuadro amarillo, pegado a la banda, ahora sí viene el servicio. El balón hacia el área pone fuerza en la marca José de San Martín. Golpe de cabeza, intenta Flores, el disparo, el remate. El disparo por aquí, yes, ve la pelota hacia el área. Ahí está, repetición en pantalla. Habrá saque de meta para José de San Martín. Jugada de peligro que le llega al arco de San Martín, una de las primeras, no, que se genera, este Sport Guadalupe llegando bastante, bastante a incomodar el arco del de Yaret. Cuidado, balón al espacio, y canta el primero, Medina, el portero. El portero por aquí, Gárate, que se queda con esa pelota. Habrá salida desde el fondo por Sport Guadalupe. Y se viene ahora José de San Martín con Muñoz. Toca para Tipián, balón por derecha, intenta Medina venir al servicio por aquí. De Gilmer, Medina. Habrá saque de manos para el equipo negro. Catorce minutos, parte inicial. Por ahora cero para José de San Martín. Cero para Sport Guadalupe. Fecha tres de la liga distrital de Végeta, aquí en Guaura, provincia, departamento de Lima. La maneja ahora Farías, viene Farías, pincha la pelota para la bala de área, está habilitado, no, Bandera. Bandera es lo que marca por aquí el árbitro asistente de la zona de Oriente, ya habrá tiro libre en salida por Sport Guadalupe. Te comento ahorita lo que además de estar a través de Facebook, en nuestra plataforma de Facebook, también nos informan en cabina que estamos a través de YouTube, así que toda la gente que quiera conectarse a través de su móvil o que quiera conectarse a través de su televisor, muy cómodamente en su sala, puede también conectarse a través de YouTube desde la cancha. Excelente, yes, muchas gracias por la información desde la cancha fútbol en YouTube, desde la cancha fútbol para poder seguir, para poder continuar con todos los promenores, por supuesto, desde el estadio Eleodoro Medina García, aquí en Végeta, provincia de Guaura. La maneja por izquierda ahora José de San Martín, balón al centro. Querida por aquí, finalmente ahora Muñoz, el apoyo era de Medina. Medina, los pelotes por izquierda, ahora con Briseño, va Briseño, traza la diagonal, intenta por aquí ganar vino de fondo, retrocede para Morales, va a venir el servicio, cuidado, balón que queda picando, intenta Farías el golpe de cabeza, despeja la gente de José de San Martín Gaimán o no, el árbitro dice que no hay nada, puede venir el disparo por aquí de Medina. Le pegaba Ariel Medina, saque de meta por Espor Guadalupe. La gente se viene conectando a través del Facebook, estamos también en simultáneo con muchos otros eventos deportivos en Lima, la Liga de Lima ya empezó, hoy casi, casi todas las ligas, o casi en, bueno, en su totalidad, ¿no? Me parece que hoy casi la Liga de Lima inicia ya su jornada futbolística, muchas de ellas esperaron esta Semana Santa para poder dar inicio a su jornada de esta Copa. Sí, correcto. La Liga de la Cancha está en varios escenarios deportivos ya. Ya se juega, hoy por ejemplo va San Miguel, la Liga de San Miguel, desde la Cancha estará en San Miguel, estará con la Liga de Barranco, hoy también se juega Independencia, Carabahillo, Comas, la Liga que todavía no empezó, me parece que es Jesús María, que empieza el 6 de abril, me anotaron, ¿ah? Ayer en una transmisión me dijeron que estamos invitados, empieza el 6 de abril, bueno, vamos a ver si podemos darnos cita. Cuidado, balón al espacio, quiere por aquí Flores, la marca. En el fondo es de Pinazo, te digo Flores, es de esos jugadores que si tiene que ir contra 5, contra 6, va para adelante, ¿ah? Pero a veces solo es complicado, ¿no? Está bastante aislado el número 9 de Sport Guadalupe que es Diego Flores. Habrá saque de manos para Sport Guadalupe, la pelota para buscar Hilario, Hilario quería con Flores, no encuentra un receptor, el balón que le queda al portero Vergara. Habrá salida desde el fondo para José de San Martín, diecisiete minutos, primera parte. Este que lo maneja ahora es Ariel Medina. Medina que toca para Muñoz, cruza la mitad de la cancha Glen, el servicio al espacio, buscando a Briseño, 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 ¡gol! 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 De José de San Martín, la pelota al espacio, gran jugada, gran acción por aquí finalmente de Glen Muñoz, quien pinchó la pelota y encontró por aquí en el tercer cuarto de campo casi dentro del área Briseño, quien puso el cuerpito, acomodó por aquí la pelota y de pierna derecha la manda a guardar, José de San Martín de Végeta tiene uno, Spur Guadalupe cero apareció. Finalmente por aquí el jugador Briseño, la firma del gol, es un golazo de Jotpeque, el placer de hacer deporte, vamos después de esta, porque la maneja ahora Ariel Medina, los pelotes para Briseño, pégale Muñoz, el disparo de larga distancia, gana José de San Martín de Végeta por 1 a 0, Yisbel. A los 17 minutos de este primer tiempo llega Briseño generando peligro y tirando este balón al arco que le pone, que le pone el primer gol y que le da el triunfo hasta el momento al San Martín y aquí en el estadio de Végeta. 17 minutos, un gol bastante temprano creo yo, pero muy merecedor para el equipo de San Martín quien ha podido generar peligros o varios momentos de peligro en el arco de Luis Galate. Nada pudo hacer el arquero y bueno, en este momento pues le da la ventaja al San Martín. 1 a 0 aquí en el estadio de Végeta. San Martín lleva la delantera y el gol gracias a la camiseta número 18. Angelo Briseño. Perfecto, y es cuidado porque se viene Medina, cuidado, viene Gilmero, el centro, el despeje, y la de Toledo, la pelota queda picando, va hacia delantilario, este Flores, bien Flores, vamos, aguante Flores, vamos, usted contra el mundo, vaya, la maneja ahora Flores, en la mitad de la cancha sigue Flores, la maneja ahora el rubio, balón por derecha, qué buena, la pelota al espacio, y atención que se viene por aquí, trepa el número 17 intentaba por aquí, número 11 finalmente, ¿no? Darwin Salazar, la maneja por izquierda ahora Morales, toca para Faría, Faría que se polla con Muñoz, balón al espacio, intenta ahora Medina, este es Cristian, uno de los tres Medina que tenemos en el campo, la maneja ahora Cristian Medina, línea final, conduce la pelota, la marca, pero el balón no se ha ido, intenta ahora Gilmer, viene el centro, pelota al área, habrá salida desde el fondo para Espor Guadalupe y Esbel Ramos. Poco pudo hacer Darwin Salazar, ¿no? Por ahí un balón que se le entrega, llega o quiso llegar al arco de Yared Vergara, pero se queda pues casi a mitad de campo de juego y no genera mayor peligro en el arco. Balones que quedan a mitad del campo de juego y que finalmente pues no deja un poco aquí a la vista, ¿no? La pobreza que hay en esta área del Guadalupe. No hay compañeros a quien probablemente entregarle la pelota y generar un poco más de peligro en esta área. Ajá, de acuerdo, y es por ahora gana José de San Martín por uno a cero. La maneja ahora Hilario. Hilario que juega hacia adelante, pelota para buscar a León. León que manda el esférico hacia adelante, intenta Díaz, vamos Díaz, vaya hacia adelante, retrocede para León. Balón por izquierda, servicio largo, buscando a Flores. La pelota le va a quedar al portero Vergara, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, prendas y medias deportivas, cien por ciento algodón, Jotpeg, es el placer de hacer deporte y Pacífico FC, que te invita a la convocatoria para formar parte de sus divisiones menores, comunícate al 912-4737-37, Pacífico FC, está de vuelta, pasa que, excelente Jordan, pasa que el portero tiene un indumentaria de color negra, que es muy similar, casi idéntica a la indumentaria de José de San Martín, Jebel. Le alcanzan una camiseta de color distinta, pues no, para poder tener la diferencia, digamos así, y que no haya ningún tipo de confusión. Ahora sí, se le entrega una camiseta casi color turquesa, ¿no? Para tener la diferencia en el campo de juego y poder iniciar en breve ya el partido nuevamente. Inicia, Ítalo, el partido aquí en el estadio de Irán. Perfecto, excelente, muchas gracias, Jebel. La maneja en salida la gente de José de San Martín. Este es Morales. Toca para Ariel Medina. Avanza por aquí Muñoz. Toca para Tipián. El balón al espacio quería por aquí Farías. Viene Tipián, sigue Tipián, pone fuerza, pisa la redonda, sigue el chamo, continúa el fútbol. Balón por derecha ahora para buscar a la zona, la zona con Tipián. Tipián ahora con la zona. Este que la maneja ahora es Cristian Medina. Los pelotas por derecha para Gilmer que también es Medina, balón al área. Gol. 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 De José de San Martín. La pelota por abajo, pasillo centro para continuar con la jugada, balón. Muy cerca por aquí de la media luna para buscar a Cristian, sí. Apareció Cristian Díaz para encarar, para disparar de pierna derecha y decirnos que ahora José de San Martín tiene dos, es por Guadalupe cero, es un golazo de Hot Peque, el placer de hacer deporte y es Bel. Cristian Medina llega al arco y marca. Cristian Medina, sí. Exacto, la camiseta número nueve de San Martín y marca el gol número dos y le da pues hasta el momento, le sigue dando hasta el momento la ventaja en este partido. Te comento además que Medina, bueno los Medina tienen a la barra virtual, ¿ah? Hay público que está que los ve, que está que los mira, que está deleitando de este par retido y que bueno, está contenta y aquí celebra, ¿ah? Mientras nosotros estamos transmitiendo la gente, mirando la transmisión muy atenta y celebra el gol de Cristian Medina. Así que un saludo para Selene Arroyo, para Gustavo Chapalote, quienes vienen celebrando y nos dicen gol, 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 gol. Y bueno, le mandan las buenas vibra para los Medinas aquí del equipo amarillo. Ajá, de acuerdo, Jess, muchas gracias. Veinticuatro minutos, parte inicial por ahora dos para José de San Martín, cero para Sport Guadalupe, roba ahora Farías, va hacia adelante, Joao, el balón en espacio para buscar a Cristian Medina, ahora Farías, pega en Farías, lo pelota al espacio, puede venir el centro, finalmente quería un remate por aquí Medina, lo pelota hacia atrás, recupera ahora Hilario para Guadalupe, la maneja por aquí muy cerca de la mitad de la cancha, el equipo amarillo para lograr espacio para buscar a Flores, bien Pinazo, bien con golpe de cabeza, ahora Pinazo, la maneja en salida el portero Vergara, que también le dieron un chaleco para que me parece para diferenciar lo balón por izquierda, este es Pinazo, avanza Pinazo, juega sobre la mitad de la cancha, ahora con Briseño, Briseño para buscar ahora Morales, Morales con Briseño, Briseño que traza la Diagonal, cuidado, los pelotes para Ariel, le va a pegar Medina al portero, el portero Gárate que se queda con esa pelota, habrá salida desde el fondo por Espor Guadalupe. Bien, Italo, te comento, además que la gente está muy atenta, puede seguir mandando sus saludos a través de la transmisión en vivo que estamos, recordamos al público a través del Facebook y también del YouTube, desde la comodidad de su casa puede prender su televisor y verlo en pantalla completita y una muy buena señal a través de nuestro canal de YouTube. Sí, porque estamos a través de la cancha fútbol en YouTube, comunidad que ya cuenta con el respaldo de más de 60 mil suscriptores, por favor, me parece que es offside, sí señor, yo levanté la bandera por aquí, ya sabe, si usted recién se levanta, amigo, desde la cancha, bueno, primero, qué bien que haya dormido hasta tan tarde, prende el televisor en la comodidad del hogar tomando el desayuno, el pancito con chicharrón, la salchicha guachana, los tamalitos, el relleno, y y busque por favor en YouTube desde la cancha fútbol, y de esta manera lo podrá ver en pantalla gigante este partido entre José, San Martín de Beta, y la gente de Espor Guadalupe, cuidado, balón al espacio, quería Farías bien en la marca, Héctor Toledo, poniendo el cuerpo, cruzando el mismo, habrá saque de meta que corresponde por Guadalupe y Esbel. Creo que la destreza por ahí, lo conocido, que también es Farías en el fútbol, aquí en el norte chico, pues lo tienen bastante chequeado, ¿no? Buena acción de Héctor Toledo, la camiseta número dos del Espor Guadalupe, quien impide el pase del balón. Cuidado, balón al espacio, y canta el tercero, ¡ay, ay, ay! Se lo perdió por aquí José de San Martín, y se viene la contra, la pelota al espacio para buscar a Flores, ¡qué buena! Traza la de abanar Flores, ¡vaya Flores! ¡ay, ay, ay, por aquí se le quedaba la pelota al hombre de Espor Guadalupe, y se viene ahora José de San Martín, balón para Ariel, intenta Medina, se quiere meter en el área, sigue Medina, el disparo, ¡oh! Saque de meta, que corresponde Espor Guadalupe y Esbel. Ariel Medina, creo que un poquito más de seguridad en el campo de juego a la hora de poder ir por el balón, ¿no? Hace un momento se le quedó muy, muy, muy cerca, reaccionó un poco tarde, ¿no? La camiseta número quince, Ariel Medina, pero creo que un poco más de seguridad para este jugador y puede generar mucho más peligro en lo que queda del resto del partido, ¿ah? Ajá, de acuerdo, muchas gracias, Jess. Dani Godos pone saludos, buena transmisión, muchas gracias, mi amigo. Y Lincoln Loyola pone, ¿a qué hora empieza la transmisión en San Martín de Porres? Ocho y media es el primer partido, tengo entendido, así que todavía hay algunos minutos, ¿ah? Para que puedan, por favor, tener todos los partidos de hoy en la Liga Distrital de Fútbol de San Martín de Porres. Juan Vega pone saludos para la gente de Primavera, Comité Pro, Estadio Pamplona, dice por aquí, a cuidado, Balón al Espacio, sale por aquí el portero Garate. El saludo para Jenny Medina que pone, vamos, Ariel, dice por aquí, ayudando y alentando, por supuesto, a la distancia, al buen Ariel Medina. El saludo también por aquí para Selene que ponía, vamos, el Pepe pone por aquí, Medina, gracias a toda la gente que viene por aquí respaldando el trabajo desde la cancha, bra, pelota por derecha, ah, correcto, muchas gracias, balón pegado a la línea, intenta salir por Guadalupe, caminando sobre el minuto veintiocho ya de la primera parte, por ahora dos para José de San Martín, cero por es por Guadalupe, balón al espacio, el que aguanta la pelota por aquí es el número quince, que es Díaz, Díaz que mandaba el balón atrás, cerró en el pase, y se viene ahora Ariel Medina, balón para Tipián, la descarga con Farías, pégale yo, tira la diagonal, el disparo, le pegó Farías. Habrá saque de meta que corresponde por Guadalupe, y es Bél. Buen balón para Farías, pero la tira muy larga, no la manda muy larga, no hay compañeros por ahí, finalmente no iba a llegar pues a esa área nadie, y queda pues el balón fuera del campo de juego, pero una oportunidad bastante clara para este San Martín frente al arco. Ajá, veintinueve minutos ya de la parte inicial, dos por cero arriba, José de San Martín, la pelota en la mitad de la cancha quería Muñoz, recupera Morales, Morales quería hacia adelante, interceptaba a medias por aquí el número diecisiete, el número once finalmente que era Salazar, la maneja José de San Martín en casi treinta minutos ya de la primera parte, somos desde la cancha, la pasión echa emoción, la maneja ahora la son, el balón al espacio quería Briseño por aquí, no confió en el error del rival, la maneja por aquí en salida, el equipo amarillo era finalmente el número cuatro, Jefferson Canales, habrá saque de meta para el cuadro amarillo, Jebel. Ahora, el San Martín, aquí en la liga, hablando un poco más del de lo individual, o hablando del equipo San Martín, ¿no? Tiene mucha hambre de poder llegar un poco más lejos a lo de la temporada anterior, ¿no? Es un equipo que se ha venido preparando muy bien, ha tenido una muy buena pretemporada, además de ello, que ha tenido, bueno, o tiene jugadores en este momento con muchísima experiencia en etapa departamental, en etapa distrital, en etapa provincial, en etapa departamental, ¿no? Que ha tenido pues una trascendencia bastante importante a nivel del norte chico y en equipos pues que han sabido jugar nacional, así que es un equipo que yo creo que va a dar mucho que hablar en lo que en lo que resta de esta temporada, no solo distrital de Vegeta, sino por qué no decirlo también en la provincial, si es que se lo propone el equipo hasta el final. Ajá, perfecto, muchas gracias, la pelota por derecha, intentaba José de San Martín, el balón se pierde fuera del campo y saque de manos para el equipo negro, recuperes por Guadalupe, la pelota es para Flores, Flores en la mitad de la cancha, vamos, y si te atreves Flores, tiene espacio, Flores, pégale Flores, viene el disparo, el remate de Flores, el disparo desde el tercer cuarto de campo, casi 28, 30 metros, Jebel, ay, te digo, si tengo un jugador que tengo que llevarme a la guerra, ese Flores va toda solo contra el mundo, saque de meta para José de San Martín. Y te hablaba justamente hace un momento que en esa área no hay a quién entregarle el balón, ¿no? Se aproxima mucho más este nuevo, un poco más avesado, lleva el balón largo, con mucha velocidad en el arco, se va finalmente un poquito lejos del arco, pero es un balón bastante importante y que genera mucho peligro, así que hay que tener mucho cuidado con este jugador, la camiseta número nueve de este Sport Guadalupe. Ajá, de acuerdo, Jess, muchas gracias. La pelota por izquierda, la maneja el equipo negro, intenta José de San Martín, va Morales, cerca está Briseño, continúa Morales, ahora pegado a la banda, toque en corto con Briseño. La maneja ahora Morales, retrocede por aquí para quien buscando ahora Ariel Medina, va Medina, la marca. En el fondo de Sport Guadalupe, habrá saque de manos para José de San Martín. Te comento, Guita, lo que esta semana de feriado largo, de feriado santo, de viernes santo, bueno, las ligas aquí en Huacho, no solo, bueno, o la provincia de Guaura, de el distrito de Huacho, no solo ha tenido un feriado largo, sino que también mucho fútbol, ¿ah? Se han iniciado ligas bastante importantes, ¿no? Que todavía, pues, les faltaba por ahí. Ajá, de acuerdo, cuidado, balón al área, vamos, yes, vamos, después de esta, porque intenta la gente de José de San Martín, balón por derecha, querida por aquí Medina, habrá tiros de esquina ahora, si lo escucho, yes, adelante. Perfecto, te comentaba ahí, talo, que en este feriado largo han habido ligas que ya han iniciado, pues, su jornada futbolística, ¿no? La liga de Santa María ha iniciado ya, y la de Huacho también. Hoy hay una jornada futbolística a nivel de la provincia con un despliegue también bastante importante, así que la gente tiene mucho fútbol, esperemos que no se queden dormidos todos, o que este feriado no haya sido tan cansado como para que la gente vaya, hay que incentivar al público a que pueda ir al estadio. Ajá, de acuerdo, muchas gracias, hay tiro de esquina para José de San Martín, va a venir el centro, el cabezazo, te digo, se estorbaron, ¿ah? Entre Pinazo y las, y Farías por aquí, finalmente, habrá tiro de esquina para la gente de José de San Martín. Treinta y tres minutos, primera parte, la jugaron en corto, la descarga, ahora es de Briseño, intenta Medina por derecha, cambia de ritmo la marca después de Guadalupe, no hay nada, continúa el fútbol, valora el espacio para buscar a Flores, el control es de Muñoz, toca por derecha, así sale José de San Martín, buen anticipo, buen robo de pelota y va hacia adelante ahora Guadalupe, va por Guadalupe, la pelota ahora es para Flores, Flores que intenta por aquí el toquecito de pelota, el rebote que le va a quedar ahora Carpeña, va Carpeña, balón por derecha, tripa ahora el número once finalmente ahora que es Alcázar, Salazar perdón, va por aquí con el balón para Flores, bueno, la pelota se pierde fuera del campo, habrá saque de meta, que corresponde a José de San Martín en treinta y cuatro minutos, el saludo para Serena Arroyo que pide el tercero, vamos a ir en breve también por aquí con el saludo de FC Ventanilla, la maneja ahora Briseño, toca para Muñoz, avanza Glenn, descarga para Morales, Morales con Briseño, avanza el equipo de Vigeta, avanza José de San Martín con Briseño, toca para Ariel, era Medina, que retrocedía con Morales, el cambio de frente para buscar razón, la maneja Cuchara, la pelota es por derecha, trepa Gilmer Medina, se muestra por aquí Cristian, que también es Medina, avanza Cuchara, sigue la zona, golpe de cabeza en el fondo de Sport Guadalupe, es bueno ahora el retroceso de Cristian Medina, la pelota con Muñoz, balón por izquierda con Morales, trepa Morales, intenta ahora Briseño, se quiere meter en el área, falta, sí señor, es lo que marca el árbitro del compromiso y habrá tiro libre, que corresponde a José de San Martín. Treinta y cinco minutos de este primer tiempo, entonces, le da la ventaja en este partido del San Martín, doce, anota el primer gol Ángelo Briseño a los diecisiete de este primer tiempo, y luego Cristian Medina. Ajá, de acuerdo, y por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Fútbol Club Ventanilla nos dice saludos desde Yaután, Casmo, inmediatamente después de este partido juegan nuestros muchachos Juan Córdoba, Adante Alejandro, y Raúl Manríquez, está defendiendo los colores de Municipal de Mazo, vamos a estar con ese partido, hay tiro libre, va Medina, se entra el área, quería Medina, intentaba ahora la son, el rebote que le quedó a Farías, pero robes por Guadalupe, y nace la contra, balón por izquierdo para buscar a Salazar, quería Salazar, balón al espacio, con Flores, pero Muñoz anticipa, ¿cuándo? El árbitro del compromiso, pita el final de la primera parte, final de los primeros cuarenta y cinco minutos, que fueron treinta y seis, treinta y siete, es victoria de José de San Martín, por dos a cero, con tantos de Briseño, y de Cristian Medina, entonces, de esta manera nos vamos al descanso para escuchar el comentario, el análisis, también el desglose de los primeros cuarenta y cinco minutos, aquí en Vegeta, no sin antes agradecer a las empresas que confían en desde la cancha, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor, prendas y medias deportivas, cien por ciento algo Don Jotbeck, es el placer de hacer deporte, y Pacífico FC, que te invita a la convocatoria para formar parte de sus divisiones menores, comunícate al nueve doce cuarenta y siete, treinta y siete, treinta y siete, Pacífico FC, está de vuelta, vamos entonces con el comentario de Yesbel, al término de los primeros cuarenta y cinco minutos, donde viene ganando, José de San Martín de Vegeta, por dos a cero, adelante Yes. Gracias, Cítalo, nos encontramos aquí en el norte chico, en el estadio de Vegeta. Culminó este primer tiempo, cuarenta y cinco minutos, que finalmente fueron treinta y seis, un poco, bueno, se acorta el tiempo, finalmente, por la demora que se tiene al principio, ¿no? Ingresan tarde, el partido estaba programado, ¿no? Para una hora específica, pero la preparación de los muchachos por ahí, el cambiar de las camisetas, el listado, preparar y entrar finalmente al campo de juego por ahí, ¿no? O se tardan un poquito y finalmente le dan treinta y seis de este primer tiempo. Dos a cero, termina el marcador a favor del San Martín del equipo amarillo de Vegeta. Los dos primeros goles que llegan con la camiseta primero, número dieciocho, Ángelo Briseño, casi a los diecisiete minutos, casi a los diecisiete minutos de este primer tiempo y luego llega Cristian Medina con la camiseta número nueve para poder aniquilar y dejar estos dos goles a favor del equipo San Martín en estos primeros, en estos primeros minutos de los noventa. Un partido bastante friccionado en algunos momentos, ha generado mayor peligro, creo yo, San Martín en el arco de Luis Gárate, no ha tenido mucho mayor acercamiento hacia el arco, generando peligro, creo que hombres con mucha experiencia, con mucha experiencia en Copa Perú, en etapas provinciales, ¿no? Que han sabido pues tener hasta el momento un buen desenvolvimiento en estos primeros cuarenta y cinco minutos. Hombres pues como Carlos Lazón, como Ronaldo Tipián, como Luis Farías, que tiene este San Martín y que hasta el momento pues han podido quizás dar un poco más de la experiencia que ellos tienen a los compañeros que complementan el equipo y que por ahí han llegado estos dos a favor del equipo amarillo. Cristian Medina se genera esta gran oportunidad de llegar al arco. Venía buscando, creo, los Medinas venían buscando por ahí en algunos momentos este gol y llega finalmente para Cristian Medina la oportunidad de aniquilar en este primer tiempo y él le da el tanto número dos para San Martín. Sin embargo, Guadalupe ha tenido algunos momentos por ahí quizás no tan intensos como el San Martín en este primer tiempo. Ha tenido un jugador bastante estresante, digamos, ahí por momentos Diego Flores ha buscado el gol en algún momento. Creo que no ha tenido un acompañamiento importante en el campo de juego o compañeros al menos que hayan podido pues con él tener un despliegue para poder generar un poco más de peligro en el arco de Jared Vergara, ¿no? Y se ha quedado solo, pues por ahí una de las más claras que ha tenido ha sido justamente de la camiseta número die, eh, nueve, Diego Flores, quien ha llegado pues con un atajo directo, directo al arco, por ahí se desvió un poquito, pero creo que una gran oportunidad habría sido para este Sport Guadalupe con esta anotación importante, sería otro el marcador hoy y probablemente con un inicio de un segundo tiempo, quizás, ¿no? Con una mayor intensidad. Vamos a ver qué es lo que plantean cada uno de los equipos en estos momentos, Guadalupe tiene muchas, ¿no? Al menos en la sección de ataque tiene mucho que mejorar, tiene mucho que hablarse los compañeros ahí, vamos a ver qué es lo que plantea o replantea en este momento el técnico del Sport Guadalupe para darle pues mayor ataque, para darle o generar mayor peligro en el arco del contrincante. Probablemente algunos cambios para este segundo tiempo y en ambas escuadras también, hay que señalar que casi los diez primeros minutos este Sport Guadalupe inició con diez, ¿no? Con diez hombres en el campo de juego, Francesco Díaz, la camiseta número quince, fue quien finalmente ingresa a completar el equipo, ¿no? Y vamos a ver, pues como lo mencioné hace un momento, ¿qué es lo que plantea en estos momentos o replantea el técnico del equipo Sport Guadalupe para este segundo tiempo para mejorar sobre todo los puntos en los que han tenido pues muchos problemas, muchas dificultades para llegar al arco y generar mayor peligro para el San Martín. Sin embargo, el San Martín hoy con un hombre también, lo menciono de mucha experiencia, el técnico Josías Pananas y que muy conocedor de muchos de los jugadores también de este equipo dando algunas indicaciones. Desde aquí podemos observar, ¿no? Probablemente para darle un resumen de lo que a través de los ojos de este técnico ha podido percibir y los puntos débiles que ha tenido este San Martín para poder mejorar. Es un equipo que ha sido superior en este primer tiempo a este Sport Guadalupe, pero que si quiere mejorar el marcador y quiere seguir primero en la tabla, tiene que seguir anotando, tiene que seguir pues llevando la delantera y probablemente en este segundo tiempo también con nuevos compañeros que ingresen al campo de juego o con algunos cambios que se pueda dar, ¿no? Y quizás también la seguridad que se le pueda brindar a alguno de los jugadores, lo mencionábamos hace un momento, creo que tiene también un hombre bastante importante, ¿no? Ariel Medina ha sido un joven que hemos visto, pues, ¿no? Que ha tenido pues la oportunidad de estar muy, muy cerca al arco. Creo que un poco más de seguridad para este jugador, más destreza en el campo de juego y por ahí puede también ser un jugador importante que genere mucho peligro y por qué no también llevar un gol por ahí en este segundo tiempo. Ambos escuadras todavía recibiendo indicaciones de los técnicos, ¿no? Para poder realizar ya el inicio o el retorno al campo de juego de estos segundos 45 minutos. Me parece que sí, ¿ah? Y tal. Yo entiendo que sí, van a haber muchísimas gracias a la gente. Estamos despiertos desde las tres y media de la mañana para poder llegar aquí al Norte Chico, para poder llegar a Guacho y a Véguete exactamente para cubrir estos dos primeros encuentros que vamos a tener aquí. Primero, iniciando esta jornada futbolística con este encuentro, el segundo que también nos vamos a quedar aquí y el tercero, cuarto, quinto, quizás si se viene, vamos a decidirlo en breves. Antes de culminar estas dos jornadas deportivas aquí en Végueta, nosotros estaremos anunciando en qué escenario deportivo de la provincia de Guaura estaremos. Probablemente Guacho, probablemente Guaura, ¿por qué no Santa María? Entonces vamos a estar informándoles, así que ustedes muy atentos a nuestra programación y al segundo partido que vamos a tener aquí en Végueta porque ya vamos a estar definiendo el escenario deportivo donde nos vamos a encontrar con el público guachano en esta jornada futbolística y en esta Copa Perú 2024. Por ahora, ahí te lo comento, siguen las indicaciones por ambos técnicos y antes de que nos interrumpiera muy amablemente la gente de Végueta para poder darnos estos sacrosantos alimentos, te mencionaba que, bueno, lo que se puede observar desde aquí es que me parece que sí, el Sport Guadalupe va a tener algunos cambios, se ve que tienen el papelito de la planilla por ahí probablemente para hacer algunas modificaciones en estos segundos, en este segundo tiempo, en estos 45 minutos que quedan de este partido. Así que vamos a ver quizás las mejoras que se puedan presentar en ambos para ver, por qué no, un fútbol, un mejor desarrollo futbolístico de ambos equipos aquí en el estadio de Végueta. Te doy pase. Entonces, ítalo y bueno, a toda la gente igual que nos mande su saludo porque vamos a estar leyendo los saludos, vamos a estar mencionándoles, bueno, haciendo la mención correspondiente a todo el público, a toda la gente que esté, ¿no? A través de nuestras plataformas porque, ojo, estamos en dos plataformas, en nuestra plataforma a través del YouTube y también del Facebook. Así que la gente, me imagino que está cómodamente en su cama y disfrutando de este feriado largo debe estar en su pantalla LED mirando la señal desde la cancha a través del YouTube. Sí, correcto, Jess, muchas gracias por el comentario, por el análisis. Permíteme hacer un paréntesis. La gente de Végueta, en especial por aquí la gente de José de San Martín, nos hace llegar por aquí unas mandarinas gigantes. Nunca había visto unas así, Jess, por ahí en Lima, pero de verdad muchas gracias por el cariño para desde la cancha, siempre dejando el cariño, siempre haciéndonos sentir en casa. Hoy el equipo desde la cancha, bueno, se tuvo que levantar muy temprano, desde las 3 de la mañana de pie para poder llegar aquí a tiempo. El partido empezaba a 7 y 40, teníamos que estar desde las 7 de la mañana, pero vale la pena, siempre vale el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo y sobre todo también por cosas como estas que la gente te hace llegar una fruta, sí, porque es lo más sano que puedes encontrar y que en momentos de calor, de sed como los que ya se viene dando por aquí en Végueta, te va a servir o nos va a servir de mucho, de verdad, muchas gracias a la gente aquí en el Leodoro Medina García que nos trata de gran manera. Se van a venir dos cambios y es, o bueno, un cambio, Cazaquilla número ocho, en breve, al terreno de juego en el equipo de Sport Guadalupe. Vamos a confirmar en breve, según la planilla, quién es el que va a ingresar, o bueno, ya ingresó al campo, pero estaremos dando la información seguramente la voz de Yesbel. Estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción. El saludo por aquí para Selene Arroyo, también que ponía grande Christian Medina. Vamos, otro, vamos por otro gol, decía por aquí. Selene Arroyo nos ponía desde Guaral. Y a la gente que esté enganchada a la transmisión, le pido por favor que deje el comentario. En la parte derecha está la caja de comentarios, o abajo, de repente si estás desde un dispositivo celular, y nos indiques el lugar desde el cual sintonizas nuestro trabajo. Hoy desde la cancha hizo el esfuerzo para llegar aquí hasta Végueta, en la provincia de Guaura, departamento de Lima, para llevarte los dos primeros compromisos por aquí en Végueta. Y hoy vamos a estar con todos los partidos de la Liga Distrital de Fútbol de San Martín de Porres, en Lima. Estaremos con el partido Olímpico Perú en la Liga Distrital de Barranco. Ahora sí, el árbitro del compromiso pide el arranque de los segundos, 45 minutos. Ya juegan José de San Martín y la gente de Sport Guadalupe. La maneja en salida ahora Pinazo, toca para Muñoz. Muñoz que manda el balón hacia adelante ahora con Tipián. La maneja el chamo, descarga para el especialista, para escuchar a la maneja, ahora la son. Balón pegado a la banda ahora con Medina. Medina que toca con la son. Manda el balón hacia adelante, cuidado, quiere por aquí Medina, quiere Cristian. El servicio es para Tipián. La descarga es por derecha, traza la diagonal ahora el número 17 que es Gilmer. Intentado a Medina. Recupera en el fondo, pero se complica la gente de Guadalupe. El rebote le queda a Tipián la marca. En el fondo, efectivamente, se la regaló por aquí. Hacían en la tributa la maneja. Ahora Muñoz puede venir el disparo. Intenta Cristian quería Medina, aguanta la pelota. Este es Ariel Medina. La pelota por derecha para buscar a Tipián. Tipián que retrocede para Muñoz. López retura por izquierda ahora con Morales. La maneja Jaime. Retrocede con Pinazo. Pinazo que juega sobre la mitad de la cancha ahora con Muñoz. Este es Tipián. Toca para Lazón. Lazón para Muñoz. Juega en retroceso para buscar a Pinazo. Este es Morales. La orienta hacia adelante Jaime. Cruza la mitad de la cancha. Balón para Muñoz. Avanza Glenn. Glenn que toca de pierna a diestra. Balón por derecha para Medina. Era Cristian. El apoyo ahora de Tipián. Tipián que juega para Lazón. La pelota por derecha para Gilbert. Viene el centro. El disparo. El rebote. Cuidado. Ahí se estorbaron. Por aquí no ha pasado el peligro. El remate. Por aquí la pelota ha quedado picando. Y es. Te digo la palabra es. O bueno las palabras serían se estorbaron entre sí. Continúa el fútbol. Sigue ganando 2 a 0 José de San Martín. Pero vamos después de esta. Porque la maneja ahora el rubio. Por Flores. Sigue Flores. Manda el balón hacia adelante. La pelota le va a quedar al portero Vergara. Habrá salida desde el fondo para José de San Martín. Se estarán por ahí. Creo que telepáticamente ¿no? Diciendo ¿por qué me estorbaste? ¿Por qué estuviste aquí? Creo yo que una falta de comunicación por ahí o una falta de visión ¿no? De poder voltear quizás o ver a los extremos para ver qué compañero tiene cerca y no poder bueno o que no puedan ocurrir este tipo de errores garrafales. Tenía prácticamente la pelota frente al arco el Medina y poder anotar este primer gol en el segundo tiempo para San Martín. Dos minutos ya de la parte complementaria. Dos para José de San Martín. Cero para Esporo Guadalupe. Recupera el equipo negro. Balón en la mitad de la cancha. Intenta ahora Muñoz. Juega para Cristian Medina. Retrocede para la Zon. Balón hacia adelante. Quiere por aquí Tipián. Este es Muñoz. La pelota por derecha. Ahora con la Zon. Va Cuchara. Ver especialista. Toca para Cristian Medina. Golpe de cabeza. Ahora para Gilmer Medina. Y se viene ahora José de San Martín. Viene al centro. Balón a la área. La pifiaban. Y el rebote que va a quedar ahora muy cerca del primer cuarto de campo. Balón al espacio para Flores. Pero recupera José de San Martín. Va Tipián. Toca para la Zon. Este es Farías. Farías para Medina. Quiere Cristian. Balón al espacio. Reclaman mano. No hay nada. Continúa el fútbol. La maneja ahora Flores. Flores que manda la pelota. La pelota por aquí. Finalmente el balón. Que le va a quedar al portero Vergara. Habrá salida desde el fondo para San Martín. Yesbel. Te comento Ítalo que para el Sport Guadalupe ingresó la camiseta número ocho José Pérez. Está en el campo de juego. La camiseta número ocho José Pérez para el Sport Guadalupe. Ajá. Cuidado porque se viene San Martín. Avanza ahora Ariel Medina. Pelota para Muñoz. La apertura es con Morales. Morales para Medina. Este es Ariel. Está en el área. Pega el Ariel. Intenta ahora el disparo. El portero. El rebote. Intenta el remate. Bien el portero. Notable el portero. Gárate. No ha pasado el peligro. Intenta José de San Martín. Balón al área. Quería Farías. El rebote y el despeje. El balón que le queda a Muñoz. Pega el Eglén. El remate nuevamente bloqueado. Y la pelota le queda por derecha. Ahora San Martín. Por la zona. Este es Cuchara. Tira la diagonal. Por derecha está Gilmer Medina. Continúa la zona abajo. La marca por aquí. Cortaron los circuitos en el equipo. Mariano. Y ojo. Ojo que se viene por Guadalupe. Me pongo de pie. Avanza Flores. Flores. Ay, Flores. Quiso por aquí dar el toquecito. Pero te digo. Era que siga Flores. Y es. Era que siga Flores. Sigue ganando San Martín por 2 a 0. O tenía Darwin Salazar. Creo que también estaba cerca. La camiseta número 11. El compañero estaba al lado. Probablemente quizás si se le dificultaba un poco por ahí el pase. O poder pasar, ¿no? Al contrincante podía haber creo desplazado el balón hacia Darwin Salazar. Cuidado. Balón a la área quería por aquí. El conjunto. Estamos bien ahí, Ordoná. La maneja en salida del equipo. Amarillo. Bacar Peña. Hay falta. Sí, señor. Es lo que marca por aquí el árbitro del compromiso. ¿Qué reclama la gente? Esa parte me pregunto. Ahora. Tiro libre en salida para Espor Guadalupe. Caminando solo el evento 5 del complemento. Bien, Ítalo. Y saludamos. Igual a toda la gente que está conectada a través del Facebook desde la cancha. Desde muy temprano acompañándonos en esta jornada. Y, ¿por qué no? También alentando a su equipo. Así que saludamos a toda la gente que está a través de nuestras diversas plataformas conectados a esta primera jornada aquí en el Norte Chico. Bueno, saludamos a Juan Vega. Saludamos a Selene Arroyo. A Jenny Medina que dice vamos a Ariel. A Lincoln Loyola, ¿no? Que están en vivo aquí a través de la cancha en este partido desde Vegueta. Perfecto, Jess. Muchas gracias. Cuidado porque se viene José de San Martín. Los pelotes para Gilmer Medina. Bajo el cruce, pero bien el enganche por aquí de Medina. Ganó el mano a mano el hombre de Espor Guadalupe. La maneja en salida del elenco amarillo. Barón al espacio para buscar a Flores. La Zon que rechaza de primera. Este es Gle Muñoz. Iba a pelear Hilario. Upa, upa. Levantaba la piernita en exceso, pero continúa el fútbol. No hay nada, dice el árbitro. La pelota larga por derecha. Quiere por aquí el número 8 que es Pérez. El que ingresó hace instantes nada más. En el equipo amarillo. Recupera Espor Guadalupe. Avance el cuadro amarillo. Barón al centro. Este Jarpeña pierde la pelota. Y ojo, porque se ve en Ariel Medina que cambia de ritmo. Traza la diagonal en otro Medina que era Cristian Barón a la área. Bien en el cruce. Bien en el cruce por aquí en el fondo aparece. El elenco amarillo. Balón por izquierda. Trepa ahora León. La pelota para Flores. Balón al espacio. Quería Flores. La cobertura era de la zona. En bolsa el portero Vergara. Buena llegada del San Martín. Y también pues buena atajada. No creo que interrumpo un poco el paso leyéndolo el pensamiento al jugador de la camiseta número 9 del San Martín por ahí. Y dejando pues ese momento de peligro al olvido del San Martín. Ajá. Ya habrá saque de manos para Sport Guadalupe, amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad eligiendo la mejor. Prendas y medias deportivas 100% o algodón. Godbegues el placer de hacer deporte y Pacífico FC que te invita a la convocatoria para formar parte de las divisiones menores. Comunícate al 912 47 37 37 Pacífico FC. Está de vuelta. Cuidado porque se viene San Martín el despeje. En el fondo era finalmente de Toledo. Ya habrá saque de manos para José de San Martín. Que lo viene ganando por 2 a 0. Bueno, piden un balón. Sí, porque el que tenían dentro del campo se fue detrás de la reja. Ay, ay, ay. ¿Ah? Estilo portero la zona para mandar. La pelota hacia adelante. Saque de manos para San Martín. Quería por aquí Farías. La marca de Sport Guadalupe. Nuevo saque de banda para el equipo negro. Caminando ya sobre el minuto 8 de la parte final. Victoria por 2 a 0 de José de San Martín de Végeta. Con goles de Ángelo Briceño y de Cristian Medina. Cuidado. La pelota al espacio. El despeje en el fondo era de Toledo. El rebote que le queda a Morales. Este es Muñoz. Va Glenn. Continúa Muñoz. Lo perdura por derecha. Para Gilmer Medina que está meritado. Pegado a la banda sigue Gilmer. Pisa la redonda. Continúa Medina. Va a mandar el centro de manera rasante. Pero recupera ahora Sport Guadalupe. Balón hacia adelante. Recupera ahora José de San Martín con Muñoz. Toca para Tipián. Este es Ariel Medina. Balón al área. La marca. En el fondo era de Núñez. Avanza Núñez. Pelota para Flores. Flores que descarga de primero porque le caía la zona. Avanza por aquí el cuadro amarillo. Por ahora gana José de San Martín aquí en Végeta. En el estadio Leodoro Medina García. Liga distrital de Végeta. Fecha 3. Cuidado. Va a venir el centro. Balón al área. Quería Flores. Intentado a Flores. Por aquí habrá salida. Desde el fondo para el elenco negro. Sí, talo. Y te comento que al interno me preguntan cómo va la liga de... Bueno, en este caso la liga distrital de Huacho. Bueno, ¿qué hay para hoy en Huacho? El Norte Chico tiene actividades, te decía yo, y deportivas. Así que vamos a brindarles un poquito de la programación quizás que hay en Huacho. Algunos partidos. San Cristóbal a las 10 de la mañana con el Tito Drago. Maristas a las 12 del mediodía con Manzanares. La Universidad Nacional José Focino Sánchez Carrión con el Nicolás de Piero. Las enfrentan a las 2 de la tarde. Y a las 4 de la tarde el Pedro Anselmo va a salar con el... Son los equipos que el día de hoy, 4 encuentros futbolísticos que va a ser testigo el Aranda Torres. Ajá, perfecto. Muchas gracias, Gisbel. La maneja en salida. José de San Martín con la zona. Toca para Cristian Medina. Buena descarga por derecha para la zona. Y se viene José de San Martín. Apertura por derecha muy largo el servicio. Finalmente llegó Medina y llegó Gilbert. Balón al segundo palo. Pasadito el disparo por aquí de Briseño. El rebote quiere por aquí Tipián. La pelota quedaba larga. No podía el chamo Tipián. Y se viene por Guadalupe que quiere de contra los primeros 10 minutos de la parte complementaria. Los pelotes por izquierda para buscar a León. León que retrocede la pelotita. Manda el servicio ahora para Núñez. Núñez para Flores. Flores que manda el balón hacia adelante. Pero la marca por aquí de Pinazo en el fondo. Y recupera José de San Martín en 11 minutos ya de la parte complementaria. Va hacia adelante el elenco negro. La pelota con Muñoz. Va Glenn. Continúa Muñoz. Este es Farías. Aguanta Llobao. Palón al espacio. Quería Medina. Se durmió la gente. En el fondo de Sport Guadalupe. Habrá salida desde el fondo para el elenco amarillo. Y las escuadras del próximo encuentro deportivo. Que se va a presentar aquí en el estadio de Veta. Ya algunos minutos. Nada más de poder desarrollarse el segundo encuentro. En este domingo 31 de marzo. Ya está haciendo el ingreso correspondiente al estadio. Así que usted también se puede conectar a través de nuestra señal. Porque vamos a estar también transmitiendo el segundo encuentro de la liga de Veta. El saludo para Karim Ramírez Palma. Que pone los corazones amarillos y negros por aquí. Siempre estamos pendientes por supuesto de los comentarios de la gente. Para poder interactuar. Envíe el saludo. Deje el comentario. De repente es cumpleaños de alguien. Hacemos saludos personalizados y completamente gratis. La maneja por derecha. Gilmer Medina. Toca para Muñoz. El servicio largo es para Briseño. Que está habilitado. No, sí. Está habilitado Briseño. Esto vale. La pelota a Brisco Morales. Avanza Jaime. Pisa la pelota. Traza la diagonal. Pelota para Cristian Medina. Va Medina. Toca para Muñoz. Este es Glenn. Retrocede para Pinazo. Y te digo, la zona está como un atacante de masa. Por momentos regresa, pero casi, casi siempre arriba. Cuidado. Balón al espacio. Quiere ahora Farías. Mete el taco. Ahora intenta el disparo. La gente de San Martín. La pelota hacia adelante era con Flores. Avanza por aquí Medina. Va Cristian. Pelota para Ariel. Falta, no. El árbitro dice que no hay nada. Que continúe el fútbol aquí en Vegetta. La maneja en salida en casi 13 minutos de la parte final del equipo. Negro. Va José de San Martín. Este es Tipián. Continúa Ronaldo Tipián. Juega para la zona. Van Dres. Balón por derecha. Se sentían fuera de juego por aquí. Gilmer Medina. Y recupera a la gente de Sport Guadalupe. Saque de manos para el equipo amarillo. Comentamos a toda la gente que está atento a nuestra programación. Que el segundo partido que vamos a estar transmitiendo aquí en el estadio de Vegetta. En la liga distrital es el Sport Boy versus el Deportivo Municipal de Maso. 9 y 30 de la mañana. Iniciamos la transmisión de este encuentro deportivo. Efectivamente, Yisbel. Desde la cancha se queda para el segundo partido aquí en Vegetta. La maneja en salida del equipo negro. Este es Andrés Lazón. Ve el especialista. Va a cuchar. Tira la deonal. Tiene unas ganas de pegarle, le digo. Va hacia adelante. Quiere Tipián. Quería Lazón. La descarga. Ahora es con Gilmer Medina. Viene el centro. Balón al área. El despeje. El rebote quedaba corto. Y ojo. Que está militado Flores. Vamos, Flores. Bien, Flores. Y pone el corpito. Y ojo que me pongo de pilles, Bel. Porque se viene Flores. Atención. Avanza Flores. Continúa Flores. Viene el pase al espacio. Ay, Flores. Ay, 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 Flores por aquí. La pelota que termina dentro de la portería. Pero había fuera de juego. Me parece que debió picar antes. Trazar la diagonal el compañero por ahí que iba por ese sector. Y Flores seguía metiéndose en diagonal. Habrá tiro libre para José de San Martín. No se percata la camiseta número 9 del Guadalupe. Diego Flores que estaba en posición adelantada, ¿no? Importante. Creo que el tránsito de este balón. Pero no se percata de ese pequeño importante también detalle. Que finalmente, pues, no termina levantando la bandera el árbitro de línea. Y poder anular ese gol. Cuidado, balón a la área. Venía el centro. Dispara la pelota en el palo. La pelota en el palo. Y es... Intentó por izquierda la gente de José de San Martín. Te digo, casi de casualidad. Llega a disparar. Me parece que era finalmente... Me parece que era Ariel Medina quien iba por ahí o Briseño. No me queda muy claro. Pero habrá saques de meta para el equipo amarillo. Sigue ganando José de San Martín por 2 a 0. Creo que el Sport... Bueno, los jugadores del Sport Guadalupe pues se distrajeron un poco, ¿no? Con el tránsito del balón aquí. El peligro que se generó en algún momento. Y aprovecharon, pues, ese balón que tenía en su poder San Martín para llegar fácilmente, ¿no? Al arco y poder generar este momento de peligro. Ajá. Perfecto. Y es... Estamos en 15 minutos ya de la parte final. Por ahora, 2 para José de San Martín. 0 para Sport Guadalupe. La maneja en salida Andrés Lazón. Toca para Medina. El Hilario. Gilmer, perdón. Gilmer Medina. La maneja en la mitad de la cancha. Ahora Ariel Medina. Balón por izquierda para Pinazo. Toma la lanza. Va hacia adelante. Quería Pinazo. Decide retroceder el juego para encontrar ahora a Muñoz. Baglen. Quedó sentido por aquí. El hombre de Sport Guadalupe. Es el número 11. Salazar. Upa. Perdió la pelota. Ahora José de San Martín. Él le paró en el espacio. Y este sabe. Vamos. Y métese algo. Viene el disparo. Golazo. Gol. Flores. Gol. Golazo. De Sport Guadalupe. Le pegó de larga distancia el guerrero solitario que tiene Sport Guadalupe en el ataque. Control de Flores. Le pegó de pierna derecha el botecito que complica al portero. Vergara. Y llega el descuento. José de San Martín tiene dos. Sport Guadalupe uno. Es un golazo de Hot Peg. Peque el placer de hacer deporte apareció por aquí y ese apareció Diego Flores. La firma del gol. Hombre solitario lo decías tú. Pero que ha buscado las formas de poder llegar, de poder generar peligro. Y este es el resultado del esfuerzo que ha tenido en este primer tiempo y en este segundo. La son me parece que queda muy confiado de que el balón no iba a seguir el tránsito directo al arco de juego. Y deja pasar creo que ese balón sin mayor complicaciones. Deja que el jugador patee con mucha fuerza y finalmente un golazo. A los 16 minutos de estos 45 minutos del segundo tiempo de este encuentro, Guadalupe le pone el marcador. El Sport Guadalupe pone en su marcador el primer gol. Que puede cambiar. Son 16 minutos recién. Bueno, ya 17 minutos de este segundo tiempo. Así que el tránsito del partido podría cambiar en lo que resta. Bien, si no lo ve también por aquí, acá también está. Un poquito más grande de repente, ¿no? La maneja ahora José de San Martín. Va Briseño. Intenta por aquí. Briseño va a mandar el balón al ar y el servicio. Que cae tarde. Habrá saque de meta. Para Sport Guadalupe, te digo. Si Sport Guadalupe se decide ir un tanto hacia adelante. Digamos, es cierto. Flores la hizo prácticamente solo después de un error. Por, digamos, al momento de retroceder la pelota en José de San Martín. La diferencia no es mucha. Es tan solo de un gol. Gana José de San Martín por 2 a 1. Pero por ahí ha mostrado falta de eficacia. Porque el equipo es profundo. Genera a San Martín. Pero no concreta el cuadro negro. Cuidado. Intenta Guadalupe. La pelota queda picando. Quiere Salazar. El rebote. Cuidado. Viene el disparo de larga distancia. Intentaba por aquí el cuadro amarillo. ¿Qué pasó? Bueno, levantaron la bandera. Acciones paralizadas. Aquí en Végeta. Y esbel. Ahora, yo no sé qué estará pasando por la cabeza probablemente de Lazon o de Farías que han sido hombres generalmente de gol. Que han buscado siempre las oportunidades de tener goles. De anotar goles. Hemos visto a Lazon que ha subido o que sube. Generalmente en este segundo tiempo mucho más que en el primer tiempo para poder buscar. Probablemente no tiene quizás esa fuerza o ese compañero o esos compañeros que quizás puedan trabajar con ellos para poder llegar con mayor fuerza y poder generar un mayor peligro en el arco de este Sport Guadalupe. Pero por la mente probablemente de Lazon un poco de impotencia quizás de no tener ese acompañamiento. O también de Farías, ¿no? De no encontrar ese acompañamiento en los lados en los que ellos se encuentran para poder finalmente siniquitar, ¿no? Con goles que han estado presentes, bueno, o con anotaciones por ahí muy claras, muy claras que han podido tener en este segundo tiempo y en un primer tiempo también parece San Martín, pero que no lo han podido concretar. El saludo por aquí para Merisa Collantes que pone vamos San Martín. Adel se ve, pone, a ver, se me fue el comentario por aquí, pero ponía gol mi amorcito, así se hace, te amo. Le dice, ¿quién dijo que no? Dice, vamos Guadalupe, si se puede. Le dice, dice Adel, entiendo que es pareja, ¿no? De Diego Flores. La maneja en la mitad de la cancha, ahora José de San Martín, va Lazon. Cucharea la pelota por aquí, Andrés Lazon, balón, ¿para buscar a quién? Para buscar a Medina. Este era Cristian, pelota para Muñoz, avanza Glein. Descarga por derecha con Lazon. Lazon que manda la pelota al espacio, quiere por aquí Gilmer, viene Medina, el centro. ¡Oh, pasadito! El balón se pierde fuera del campo, ya levantó la bandera, el juez asistente de la zona de Occidente. Ya habrá saque de meta, que corresponde por Guadalupe. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Prendas y medias deportivas, 100% algodón. Jodbé, que es el placer de hacer deporte. Y agradeciendo a Pacífico FC, que te invita a la convocatoria, para formar parte de sus divisiones menores. Comunícate al 9-12-47-37-37. Pacífico FC está de vuelta. Pacífico FC, que ayer le ganó 2-0 Atlético Relámpago, en un duelo directo a por el grupo B de la Liga Distrital de Fútbol de Primera División de San Martín de Porres. Partidazo, un ambiente tremendo. Tribuna repleta, abarrotada en el Maitacapac. De San Martín de Porres, cuidado, porque se viene ahora Medina, trepa Cristian, mete la diagonal y la marca. En el fondo de por Guadalupe. Balón al espacio y ojo, a que esto vale. Va a pelearlo por aquí, me parece este que es Salazar. Va Salazar a presionar ahora la zona. Bien, Cuchara. Bien el especialista por aquí con el amague. Y poniéndose el smoking para salir de manera elegante. Los pelotes para Muñoz. Muñoz que toca para la zona. La maneja ahora Cuchara. Quería por aquí con Gilmer Medina. Habrá saque de manos para José de San Martín. Jugaron rápido con la zona. Este es Muñoz. La zona. Juega hacia adelante para Tipián. Pega el chamo. Se mete en el área. Sigue Ronaldo. Aguanta la marca. Aguanta la pelota por aquí. Ronaldo Tipián. Retrocede para Muñoz. Avanza ahora Glenn por izquierda. Ya Trespo Morales. Ya Trespo Morales por izquierda. Y se viene ahora José de San Martín. Este es Briseño. Levanta la pelota. El centro. Bueno. Lo que se acaba de perder Medina. Buena construcción. Mucha paciencia. José de San Martín. Saque de metas por Sport Guadalupe. Claras oportunidades de gol que son imperdonables perderse frente al arco de juego. Un equipo que puede haber estado ya superando los 4 o 5 goles en este momento y que probablemente tras culminar este partido pues tengan con su técnico observaciones bastante graves que se tengan que hacer en esta parte. Del juego que han tenido en estos casi 90 minutos de este partido. Pero errores garrafales del San Martín que no se puede perdonar si quieren seguir surgiendo como equipo. Cuidado, balón al espacio. Quería Ariel Medina. Está habilitado pero muy larga esa pelota. La maneja en salida es por Guadalupe. Conduce el esférico el número 10 que es Jefferson Carpeña. Roba ahora José de San Martín. Babilina va Cristian. Aplica la velocidad. Se mete en el área abajo. Tolido. Bien Tolido para vestirse de bombero. El tiro de esquina. Corner que favorece a San Martín. Bien, Italo. Te comento. Además que finalmente nosotros nos quedamos para el segundo partido. Pero no son los únicos. O sea, encuentros futbolísticos que va a tener la Liga de Vegetta. Así que invitamos a todo el público que venga porque a las 11 y 20 también hay otro partido. Cuidado, balón a la área. Y al despeje de Espor Guadalupe. El rebote que le queda. Bueno, Morales. Balón por izquierda. Balazón. Viene Cuchara. Levanta la pelota. Balón a la área. Intentaba Tipián. Está Farías. ¿Hay penal o no? Reclaman penal. Intentaba por aquí una chalaca. Yo hago Farías. Habrá salida desde el fondo para Espor Guadalupe. No hay nada, dice el árbitro principal del juego. Y continúa, pues, el tránsito del partido. Te comentaba, Ítalo, que a las 11 y 20 de la mañana también continúan los encuentros deportivos aquí en la Liga de Vegetta. 3 de octubre versus Unión. Tres piedras. 11 y 20 de la mañana. A las 1 y 30 de la mañana el Atlético Mineiro versus Defensor Búcalo. A las 3 de la tarde San Felipe versus San Juan Bautista. Y a las 4 y 50 San Juan versus La Muralla. Perfecto, Jeff. Muchas gracias por la información. Cuidado, balón al espacio. Quiere Gilmer. Intentaba Medina, pero el balón había traspuesto. La línea lateral. Habrá saque de banda que corresponde a José de San Martín. 25 minutos, parte final. 2 para José de San Martín. 1 para Sport Guadalupe. Esa es la fuente. Excelente. Lo maneja en salida el equipo amarillo. Recupera a San Martín. Balón al centro. Quiere Ariel. Peguele Medina. Tiene tiempo y espacio. El disparo. Oh, bloqueado. Bloqueado por aquí en el fondo. Y el continúa el fútbol. La pelota larga por derecha. ¿Y por qué no? Es la pregunta. ¿Por qué no? La pelota ahora para el carril central por aquí buscando. Finalmente a Salazar. Recupera a José de San Martín. Balón por izquierda con Morales. Muñoz. Ariel Medina. Toca para Tipián. Valchamo. Juega para Farías. Avanza Joao. Pelota al espacio para buscar a Cristian Quería. Medina la marca. En el fondo ahora del equipo amarillo. Balón para Flores. Anticipa ahora Pinazo. Toca para Muñoz. Este es Tipián. Belchamo. Qué buena jugada. Balón por derecha. La apertura para Gilmer Medina. Levanta la pelota. Balón al segundo palo. Ay, ya no tenía marca por aquí Gilmer. Pero la mandó bastante defectuosa por aquí. Ahora, si Gilmer Medina levantase siquiera la mitad de centros de las veces que pasa. Quiere decir que pasa mucho. Cuidado, viene el disparo. Pasa mucho por derecha. Y supera constantemente a su marcador de la zona. Pero si levantase siquiera la mitad de centros de los que intenta hacerlo. Sería mucho más completo. Creo que es una oportunidad de mejora. Pero bien Medina. Bien Gilmer. Tiene que trabajar un poco más en la finalización en esos centros, Gisbel. Sí, porque finalmente, bueno, creo que hasta el momento incontable, las veces que ha llegado, que ha podido, lo dijiste tú, sobrepasar al jugador que tenía al lado sin ningún problema, creo yo. Pero finalmente, para él, las complicaciones vienen a la hora de definir, pues, ¿no? A la hora de definir, creo que son detalles que se tienen que ajustar, ¿no? Conjuntamente con el técnico para poder superar todos estos problemas que finalmente terminan, pues, perjudicando al equipo y dejándole como hasta ahora, con un marcador bastante bajo. La diferencia no es tan grande, lo dijiste hace un momento. Y para un equipo como el San Martín, con el juego que ha tenido, podría ser el marcador bastante superior. Perfecto, oye, muchas gracias. Saque de manos para Sport Guadalupe. La maneja ahora León. León que toque en corto. Quiere por aquí el número 14 que manda la pelota al área. Finalmente era Núñez para León. Y León que mandó el balón al área. En bolsa ahora, Vergara. Permíteme enviar un saludo por aquí para Carmen Cabrera, que pone, vamos San Martín. Y deja por aquí unos emojis. Me parece que pone unos pollitos, unas gallinitas. Entiendo que está pidiendo que pongan, ya usted sabe, ¿ah? Se viene Ramsés. Sí es en cualquier momento. Cazaquilla número 16. En José de San Martín. La maneja es por Guadalupe. Va hacia adelante Carpeña. Retrocede para buscar a Hilario en el fondo Toledo. Por aquí la maneja en salida ahora. El equipo amarillo mandaba la pelota larga, redondo. Bueno, el balón se pierde fuera del campo. Y se va a producir la primera modificación del partido para José de San Martín. Yesbel Ramos. Yo creo que sí. Y teniendo un jugador como Cieza, podría haber entrado con mucho más tiempo de anticipación, creo yo. Un hombre también de experiencia, un hombre también de gol, muy dinámico en el campo de juego, que podría aportar muchísimo en estos minutos que quedan del partido. 16, entonces, la camiseta que ingresa al campo de juego, Ramsés Cieza. Perfecto, se fue del campo Glenn Muñoz con la número 19 aquí en José de San Martín. La maneja Ariel Medina. Retrocede para Pinazo. Va hacia adelante Jorge. Balón para buscar a Briseño. Gira Briseño. Balón por izquierda. La descarga es para buscar a Morales. Y se viene Jaime. Buena sociedad por izquierda. La maneja ahora Briseño. Levanta la pelota. Balón al segundo palo. Ay, 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 muy largo el servicio. Y se lamenta por ahí Briseño. No sé si quedó mal después de sacar el centro. No se lamenta nada más el servicio. Habrá saque de meta para Sport Guadalupe. Sigue ganando San Martín por 2 a 1. Me has hecho recordar, Ita. Lo quiero mandar un saludo también bastante especial para un compañero y colega también de trabajo. Medina. Los Medinas aquí en Vegeta abundan. Creo que es un apellido común. Es muy común. Y con mucha historia. Y con mucha historia además, ¿no? Así que un saludo muy especial para Lucho Bernal, ¿no? Para la familia Medina Bernal de aquí de Vegeta. Que me imagino se debe estar preparando para uno de los partidos de fondo que tiene, ¿ah? Porque es dirigente del San Juan. Uno de los equipos también muy históricos. Y más, uno de los más antiguos, creo, si mal no recuerdo, de aquí de Vegeta. Así que un saludo también para la gente del San Juan. Perfecto. Muchas gracias. Lo voy a transmitir, quizás. Sí. La maneja. En algún momento. La maneja ahora Farías. Toca para la son. Banderes va a cuchar al especialista. Barón a lares. Qué buena. Viene el golpe de cabeza. La pelota en el palo. La pelota en el palo. La primera que tuvo por aquí Ramsés. Y esa casi la manda a guardar. Hay falta. Estiro libre de Pacífico FC. En salida por Sport Guadalupe. Se salvó el equipo amarillo. Y te lo comentaba hace un momento. Creo que Ramsés hubiera entrado hace bastante tiempo, ¿no? Creo que puede aportar cosas muy importantes para el equipo. Es un hombre que busca el gol. Tiene mucha destreza en el campo de juego. Se crea oportunidades. Y, bueno, ha tenido una muy clara, ¿no? Un cabezazo por ahí que finalmente le llegó un poco, quizás, le llega finalmente, ¿no? A la tajada del arquero. Y finalmente un gran peligro. Un gran peligro para el arco de este Sport Guadalupe. Le pido a la gente que, por favor, reaccione a la transmisión desde la cancha en la parte de abajo. Encuentra el me gusta, el me encanta, el like. Deja tu reacción, por favor. Y ayúdanos a seguir creciendo. Cuidado, ven el disparo de larga distancia. Venía por aquí el remate del jugador. Me parece que era el número 14, León. Habrá saque de meta que corresponde a la gente de José de San Martín. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Finalmente era el jugador Núñez quien le pegaba a esa pelota. Ya caminando sobre el minuto 31 de la parte final. Dos para José de San Martín. Uno para Sport Guadalupe. Los pelotes por derecha. Y va Hilmer, va Medina. Cambia de ritmo. Tira la diagonal ahora por derecha. Gana línea de fondo. Viene el centro. Intenta Ramsés el disparo. Ay, ahí es buen control. Pero no pudo pegarle. Ahora viene el disparo. Manos reclaman por aquí. Reclaman una mano, pero estaba pegado, dice el árbitro. Concuerdo con el juez del compromiso. La penota ahora es para Tipián. Toca para Medina. Era Ariel. Quería Farías. Retrocede para la zona. ¿Qué pasó por aquí? El árbitro del compromiso. Se acerca a la posición de un elemento de la banca de suplentes de José de San Martín. Pasa que me parece que termina reclamándole el penal al árbitro. Y algo alturado le dicen. Acciones paralizadas. Expulsado de un elemento del banco de suplentes del equipo vegetano. Sí, finalmente le levanta la cartulina roja y terminan expulsándole a un integrante del cuerpo técnico del San Martín. Se retira entonces el campo de juego para que pueda seguir el partido. Cuidado, balón, espacio, viene el disparo, el taco, el remate. Farías en la línea prácticamente. Ahora el disparo bloqueado. El bloqueo por aquí continúa el fútbol. La maneja Tipián. Tipián que juega para Cienza. El apoyo del faraón para buscar a Briceño. Este es Morales. Va Morales que hace la pausa. Retrocede con Pinazo. Este es Jorge Pinazo. Balón por izquierda. Baja Aime. Intenta Morales. Cambia de ritmo. Hace la pausa ahora. Ahora sí nuevamente. Cambia de ritmo. Se quiere meter en el área. Intenta ahora Morales. Pelota para buscar a Ariel Medina. Toca para Tipián. Para Ronaldo. Pelota para Lasson. Intenta por aquí Andrés Lasson. Levanta la pelota al segundo palo. Intenta Cienza. El remate. La pelota se pierde fuera del campo. Abraza que de meta. Aparece por Guadalupe. Esta es la anterior. Y esta es la de hace instantes. Nada más. Minuto 34 casi de la parte final. Seguimos 2 a 1. Aquí en Vegetta y Esbel. Minutos con el control absoluto del balón por parte de este San Martín. Generando mayor peligro. Con un Ciesa mucho más interesante. Con un juego mucho más interesante por ahí. Upa, upa, upa. Te digo. Me parece que una falta. Se va a ir. Te digo que se va a tener que ir Flores. Si el árbitro lo advierte. Bueno, le terminan sacando cartulina amarilla. Pero te digo. Te digo. Ahí está en repetición. Yo sé que se venían tomando. Le abrían los brazos a Flores. Pero a Flores le terminan metiendo un puñete prácticamente en la espalda. Al jugador de José de San Martín. Y está aquí. En la repetición. El árbitro, digamos, no se quiso complicar. Me parece que termina pesando Flores en esta. Y solo le terminan sacando la cartulina amarilla. 34 minutos. Vamos después de esta. Pero a Galari intenta Ciesa. Ciesa y el tercero. Ciesa y el taco. Ahora el disparo. Un golazo. ¡Gol! 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 De José de San, San, San Martín. La pelota al espacio. Qué gran jugada, Isbel. Pelota para el faraón. La pisó. Hizo la pausita. Ahí está. Balón al área. Tuvo oportunidad de remate. Pero me hizo una de futsal. Una de fútbol. Cinco por aquí. Y para dejarle la pelota a Gilmer Medina. Para alargar la ventaja en 35 minutos de la parte final. José de San Martín tiene tres. Es por Guadalupe uno. Es un golazo de Hot Peg. El placer de hacer deporte. El placer de hacer deporte. Cuidado. Continúa el fútbol. Falta. Es lo que marca el árbitro del compromiso. Tiro libre de Pacífico FC. En salida para José de San Martín. Bien. Buena entrada de Cieza. Un buen balón que le da el compañero. Finalmente termina anotándolo. Pues en un gol el tercero para el San Martín. Ahí está la jugada. Cieza. Como lo dijiste tú. Una jugada de salón por ahí. Y un golazo que termina pues impactando con el arco. Y sin dejar pues no reacción absoluta del del arquero Luis Garate. Gilmer Medina o Gilmer Medina con la camiseta número 17 a los 34 de este segundo tiempo. Deja el marcador 3 a 0. Y ya creo que sin pocas oportunidades para el Guadalupe pues no. Ahora. Creo que que tiempos bastante complicados para el equipo. Ya por ahí han tenido algunos minutos o bueno varios minutos de posición. del el balón el equipo del San Martín que ha podido controlar hasta el momento. Dejándole pues casi nulo la participación de este es por Guadalupe en el campo de salud. ¿Hace cuánto no comentaba un partido usted y Esbel recuerda más o menos? De repente puede ser etapa nacional. Podría ser de repente. Tres años. Comentó usted conmigo un partido en el año pasado. Sí. Me parece que el carro de pasco creo que fue un partido. También. No creo que fue el carro de pasco. Pero está fresquita usted. La tiene clara por aquí. En los comentarios. Y esbel Ramos. La maneja por derecha. Ahora es por Guadalupe. Balón en espacio. Quiere el cuadro amarillo. Ahora. La construcción de la jugada del gol. Del tercero. De José de San Martín. Es muy buena. Mire. Farías manda la pelota al espacio. Es un gran pase de Farías. Si esa que escucha el llamado de Gilmer Medina. Y le manda un taco quirúrgico. Estilo cirujano. Muy preciso. Falta. Muy preciso. Y luego clarito en la definición. Gilmer Medina. Por aquí hay falta. Ya hay cartulina amarilla para el número 13. Núñez. En el Sport Guadalupe. Y esbel Ramos. Ahora. Si mal no recuerdo. Hablando de esa jugada. Pues. ¿No? Bastante bien armada. Entre Farías. Y también. El jugador. Del San Martín. Cieza. Que acaba de ingresar. Si mal no recuerdo. Ellos han jugado. Juntos en el Venus. O sea. Son jugadores que se conocen. Por ahí. ¿No? Que se entienden perfectamente. Que quizás. Por ahí. Con una mirada. Saben. Pues. Lo que va a pasar. Lo que tiene que pasar. Finalmente. En el campo de juego. Y creo que eso le faltaba un poco. Un poco de dinamismo. Más. Con la frescura. Que Cieza ha ingresado al campo de juego. En estos momentos. Generando. Mayor peligro. Para el Guadalupe. Treinta y ocho minutos. Parte final. Tres para José de San Martín. Uno para Spor Guadalupe. Balón por derecha. Y está militado. Ariel Medina. Levanta la pelota. El segundo palo. Cieza. El cabezazo. Y el portero. Notable. El portero. Gárate. Que se queda con esa pelota. Y es Bel. Sí. Muy buena participación. Creo también. De este arquero. Ha. Ha podido tener un resultado más abultado. ¿No? Pero creo que ha tenido una muy buena participación. Por participación hasta el momento. Luis Gárate en el arco de juego. Perfecto. Oye. Muchas gracias. Por acá el espacio. La maneja ahora. Cristian Medina. La descarga. Es para buscar a la zona. Y llegó la zona. No. El árbitro dice que la pelota se perdió fuera del campo. Habrá saque de manos para el equipo amarillo. Treinta y nueve minutos. Parte final. Victoria importante para José de San Martín. Que por momentos lo sufrió. Pero ahora alargando el marcador ya. Prácticamente sellando. Finiquitando las cosas por aquí. En el estadio. Eleodoro Medina García de Vegetta. Te digo ahora es mucho más fácil el comercio. Prende por aquí la grabación. Raspadilla. Raspadilla de manera constante. ¿Ah? No se. No se me logra la garganta el amigo. Empieza a generar casi cuarenta minutos ya de la parte final. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Abrazaque de manos para el equipo amarillo. Mover esa pelota. José Pérez. La pelota es para Hilario. Hilario quería con Pérez. Pérez con el balón a la área. Con Flores. Pero bien la son. Lo mira Vergara como diciéndole tranquilo. Yo manejo la situación por aquí. Pierde cuidado. Yaret. Saque de manos para José de San Martín. La pelota es con Pinazo. Pelota larga para buscar. Gracieza. Pero antes aparece en acción por aquí. Briseño. Revienta a Toledo. El balón que le queda por derecha. Y esto vale. Intenta es por Guadalupe. La pelota es por derecha. Quería por aquí llegarse al azar. Pero la marca y el rebote le favorece a Hilario. Toca para Carpeña. Balón por derecha. Continúa el fútbol aquí en Vegetta. Intenta el equipo amarillo. Quería es por Guadalupe. Abajo la marca. De Jorge Pinazo. Saque de manos para es por Guadalupe. Ahora la parte de derecha está tratando de controlarse bien. Porque hay varios balones que por ahí se han escapado. Quizás en algún momento. Está pues Tipián por ahí llevando la marcación bastante efusiva. Para no dejar pasar al esporo Guadalupe. Y generarse algunas oportunidades por ahí frente al arco. Ajá, de acuerdo. El saludo por aquí para mi amigo Henry Ruiz. Que pone saludos para el marquero favorito Jack Ruiz. Te quiero mucho, hijo. Le ponen por aquí. Y pone un emoji. ¿Cuándo? El árbitro del compromiso. Pita el final del partido a los 41 minutos de la parte complementaria. Nosotros ponemos punto final rápidamente y es... Para empatarnos con el siguiente. Ajá, partimos. Sí, en instantes nada más estaremos con el siguiente compromiso. Es por Bois de San Isidro frente a Municipal de Más. Volvemos en breve con más. En Desde la Cancha, la pasión echa emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!